Lo que Sara García nunca le perdonó a Jorge Negrete. En 1937, la única hija de Sara García, María Fernando Ibáñez, trabajó en la película La Madrina del Diablo, donde compartió pantalla junto al aún desconocido Jorge Negrete, ambos en el papel protagónico. Yo me considero más que pagado con el placer de estar cerca de usted, nuevo amigo. El charro cantor se enamoró de la hija de la abuelita de México, cortejándola fuera de los foros de grabación. Esto no fue del agrado de Sara García, y de inmediato rechazó cualquier intento de Negrete por tener un romance con su hija. Esto por rumores de que Negrete tenía otro amor. De lo que se tiene certeza es que en 1938, María Fernanda se casaría con el ingeniero Mariano Velasco Mujica, y la hija de Sara García fallecería en 1940 por fiebre tifoidea. Esto concluyó en que Sara García nunca tuvo en alta estima a Jorge Negrete, a pesar de que en 1942 participarían en la película Historia de un Gran Amor. Te dejamos más opciones para que conozcas nuestro contenido. Esto es Intento Estudio, las mejores historias contadas de una manera inusual.